Venimos siguiendo esto que hizo público Canal 7 y que tuvo repercusión nacional. Venden la leche que el gobierno de la nación, después de muchísima polémica, decidió entregar a través de Conin. ¿Qué pasó ayer? Claro, bueno, ayer se hizo un allanamiento donde se incautaron varias cajas de leche, lo cual llama la atención porque, en teoría, las personas que por lo menos las vendían en las redes sociales son personas que puedan acceder a una o dos cajas de leche. Bueno, en este caso, en un comercio en Guaymallén, más concretamente en Sarmiento, al 1300, encontraron 37 cajas de leche que estaban en la vereda, dispuestas a la venta, hasta incluso, mira, con un fedrón le habían tachado, dice, prohibido su venta y o comercialización, que es de la forma que llegaban del gobierno nacional hacia Mendoza. Croseramente, porque aparte se lee que dice prohibido debajo del tachón, ¿no? Y que recordamos que estas leches eran entregadas a distintos comedores, justamente estaba prohibida la venta, son totalmente gratuitas. En el lugar fue detenida una mujer y también se procedió a la identificación, bien digo, de los dueños del lugar y además el secuestro de teléfonos celulares para avanzar con esta investigación que se abrió en la Unidad Fiscal de Delitos Económicos. ¿Qué es lo que se secuestró en concreto? Como les decía recién, 37 cajas de leche, bueno, de distintas marcas, como ustedes ven en imágenes, que en definitiva son las que eran distribuidas por el gobierno provincial. Habrá que ver qué valor también tenían en la venta. Y el gobierno nacional trae de Conin, recordemos. No tuvo intervención en esto el gobierno de la provincia. Exactamente. Y bueno, además, como les decía, se secuestró un teléfono celular marca Samsung que pertenece a esta mujer de 65 años, propietaria de este comercio, pero para analizar sobre todo, a ver si surgen datos de cómo fue la ruta y lo que por lo menos a mí me llama la atención, cómo alcanzó o cómo pudo obtener 37. Porque no es que vendía una o dos. Quizás fue comprándole a la gente que vendía. Bueno, se me ocurre especular con muchas cosas. O hay que ver si algún comedor desvió la situación. Bueno, hay varias hipótesis que se pueden abrir. Por eso también se critica la forma en la que se decidió hacer la entrega. Sí, 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 claro, claro. Así que vamos a estar atentos a cómo avanza ese punto en particular de esta investigación y ver en definitiva si a esta mujer le imputan algún delito. No se me ocurre cuál podría llegar a ser. Pero bueno, a ver cómo avanza la situación procesal de ella en esta jornada. 7.27 minutos de la mañana, queridos amigos y amigas. Suena el timbre. Nos vamos al recreo que presenta Ópticas Latino.